Bendita la Madre que te tuvo y te crió. Más bien bendito los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos el pan de cada día. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. El templo de Jerusalén had become a marketplace rather than a place of worship. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya sabéis, por el espíritu no tiene la sangre y la sangre, como yo tengo. Estas son las cosas que hablé a ti mientras estaba con ti, que todo lo escrito sobre mí en la ley de Moses, y la escritura de los profetas, y los psalms, tenía que haber hecho. Esto es lo escrito. El Mesías debería suffer, y levantarse de los muertos en el tercer día, y en su nombre, el mensaje de la desgracia y la desgracia de los pecados debe ser anunciado a todas las naciones, empezando en Jerusalén. Estas son señores de estas cosas. Yo mismo voy a enviar lo que mi padre ha prometido. Pero debes esperar en la ciudad hasta que el poder de arriba llegue a ti. En la escritura, Dios declaró que el Mesías se convirtió a ser el Señor de los mundos. La vida de Jesús nos da evidencia que es, de hecho, el Señor de los profetas. La vida de Jesús se convirtió en la vida. La vida de Jesús se convirtió en la vida. La vida de Jesús se convirtió en la vida. La vida de Jesús se convirtió en la vida. La vida de Jesús se convirtió en la vida. en su nombre de Jesús se convirtió en la vida. El Espíritu dijo que la vida de Jesús esierzadio. El Espíritu dijo se convirtió en la vida. y el universo se convirtió en la vida. Pero la vida de Jesús no se convirtió en la vida. De tu parte, el Espíritu dijo que lo hicimos a las nuestras vidas. Si venidense nos dio a la vida He chose to go His own way, and His actions separated Him from the Creator. The Holy Scriptures declare that all have sinned, and the payment for sin is death. This means a spiritual death, eternal separation from God. But just as God provided a ram to die in place of Abraham's son, so He sent Jesus the Messiah to die in our place. His life, death, and resurrection restored the relationship between God and all those who put their trust in Him. Now those who follow Jesus not only have their sins forgiven, but are saved from God's eternal judgment. They are assured of paradise and will live with Him forever. It is this life and freedom from the guilt and power of sin that Jesus offers each person today. This does not mean following a religion, but choosing to have faith in Jesus, who says, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into Him. This means turning to God and trusting Jesus to come into our lives, to forgive our sins and to make us what He wants us to be. It is not enough to intellectually agree with His claims, nor to have an emotional experience. We receive Him by grace through faith as an act of the will. When people are ready to become followers of Jesus the Messiah, they may speak to Him in a simple prayer. Perhaps you are ready now to open your life to God. If so, you may join in the following prayer to Him, silently, in your heart. Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for my sins. I confess and repent of my sins. I open the door of my life and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Make me the kind of person you want me to be as I become one of your followers. Amen. Jesus said about His followers, My sheep recognize My voice. I know them and they follow Me. In order to experience the abundant life which Jesus promised, His followers talk to God each day in prayer and read or listen to His Word. They tell others about Him and meet regularly with those who love and follow Him. Remember His wonderful promise. All power is given to Me in Heaven and in Earth. Lo, I am with you always, even to the end of the world. For me not alone I always give a hundred to aיחid story. I am with you. You're just a little- I'll do it right now. I will meet you.